hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a continuar ya con nuestra tercera tabla que trata sobre los libros y relacionarla con editoriales y autores bien entonces comencemos libros va a tener los siguientes campos título el año de publicación la edición ISBN y el número de página y aparte estos campos que vamos a relacionar allí bueno entonces comencemos para ello vamos a utilizar esta misma este mismo archivo que es el de este models.py que se encuentra dentro de la librería ya que se encuentra dentro de la misma aplicación o sea ahí en esa misma aplicación vamos a manejar todos los libros con su respectiva editorial y autor este obviamente podemos seccionarlo más este en este momento pues lo hemos estado haciendo así y no hay problema este es muy factible que podamos cambiarlo no pasa nada ahora recuerden dejar siempre dos espacios y comenzamos con la siguiente clase entonces la clase se llama books que vamos a ponerla aquí en singular y después models.model va a extender de este de esta clase y empezamos a definir cada uno de los campos el primer campo es el del título un libro tiene un título igual a models.charfield y va a tener una extensión de 255 caracteres según lo que se está especificando aquí después para el año de publicación un campo llamado año que va a tener una extensión de cuatro caracteres la edición 50 al ISBN 50 que son de tipo barchar y el número de páginas es de tipo integral sale entonces continuamos aquí vamos a agregar un max length que será de 255 caracteres y un verbos name que contendrá la palabra título bien agregamos el siguiente campo aparte de título agregamos un año de publicación pop char igual a models punto este aquí sería char vamos a ver si encontramos un campo así a ver a ver si no lo encontramos tendremos que utilizar uno de tipo date y es y ver si tiene sólo el año que creo que tampoco entonces vamos a agregar un este un charfield de solamente cuatro caracteres aquí vamos a especificar max max length solamente cuatro caracteres para especificar ese año y después en verbos name vamos a colocar el año de publicación listo vamos con el siguiente campo que tiene que ver con la edición y el ISBN y el número de páginas voy a agregar antes el ISBN y ISBN igual a models punto para que se vea un poco más formal mod charfield un max length de este ahí lo definimos de 50 caracteres lo vamos a dejar así por el momento lo podemos cambiar después y un verbos name que indique ISBN sale este también nos falta el precio eso no lo lo agregamos ahí pero ya de una vez lo vamos a agregar vamos a agregar aquí price igual a models punto este vamos a encontrar un campo que se llama decimal file y que este vamos a ver cuáles son los atributos dbdb decimal place aquí está perfecto necesitamos cuantos decimales necesitamos dos por ejemplo y vamos a verificar si tenemos un integral 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 max bueno ese ya estaba max digit aquí de hecho lo estamos encontrando max digit este también se tiene que indicar entonces max digit vamos a agregar aquí por ejemplo 6 no 6 dices mucho por ejemplo 3 o 4 4 por si pasa de mil pesos y después agregamos aquí un verbos name este verbos name se va a llamar precio bueno vamos a esconder esto para que quepan más los datos el siguiente dato es el de la edición entonces agregamos tenemos aquí un campo que se llama edición igual a models punto char fuel lo definimos así y este vamos a poner aquí un max length de 50 que obviamente puede ser menor no pasa nada y después un verbos name este que se va a llamar edición o sea que número de edición o sea que número de edición luego vamos a indicar el número de las páginas non page igual a models punto integr fuel y hay un integr fuel positivo que no permite que los que pongamos un valor negativo entonces aquí vamos a poner un verbos name que este específico el nombre de ese campo número de páginas y ahora vamos a empezar a relacionar para relacionar nos pasamos aquí al principio de esta clase de preferencia para que aparezca allí y agregamos un este un primer campo que se va a llamar autor de un bajo id igual models punto foreign key y que aquí va a hacer referencia hacia hacia este hacia el campo que estemos haciendo o hacia la tabla a la que estemos este especificando especificando entonces si verificamos aquí tenemos un campo foráneo que se llama books author y el de perdón el de autor y el de editorial entonces son los que vamos a agregar entonces este ahorita lo hacemos en este momento y bueno tenemos que especificar entonces el el modelo o perdón la clase la que estamos haciendo referencia y por ejemplo si estamos hablando de autores aquí podemos encontrar autor sí y después agregar otro atributo que se llama un delete de hecho aparece subrayado si ustedes verifican este de acá y podemos agregar también el verbos name el nombre el nombre el blank que este indica si queremos dejar en blanco el el este el campo o no y bueno muchísimas más este opciones que podemos agregar sale entonces aquí y lo más conveniente es que estemos agregando la instrucción de on delete si que habla acerca de del tipo de de este de de acción que va a realizar en caso de que se elimine sale entonces aquí agregamos un este on delete igual a models punto y si verificamos vamos a encontrar aquí cascada ese es el que vamos a utilizar luego si queremos que permita un dato en blanco vamos a ponerle un true por el momento podemos ponerlo como false o incluso nada más dejar este el on delete y aquí vamos a agregar también el on update a ver esperemos que lo tenga no lo tiene bueno vamos a agregar el verbos name verbos name va a ser referencia hacia el autor vamos a escribir aquí autor simplemente autor siguiente campo ese tiene que hacer referencia hacia si ya agregamos el autor vamos a agregar la editorial entonces agregamos aquí editorial editorial y un bajo id igual a models punto y un bajo id foreign key y que es lo que vamos a agregar aquí editorial aquí debe estar aquí debe estar on delete agregamos eh models punto cascada vale luego en verbos name agregamos aquí editorial bien entonces en este momento ya quedó este completa esta tabla y vamos a agregar otra vez el def este tiene que ir en cada una de las clases que estamos creando y recuerden poner como este parámetro self eso nos permite recorrer esos esos caracteres y voy a agregar aquí únicamente el titulo del libro entonces pongo un cel punto titulo y vamos a agregar la clase meta clase meta la clase meta retorna un verbos name que es el singular al que vamos a llamar libro y un verbos name en plural que se llama libros sale entonces eliminamos esto ya está y ahora lo que sigue es crear la migración entonces para ello abrimos la terminal escribimos en una la invertida eh manage punto pie make migrations presionamos enter si hay algún detalle ahí nos lo debería marcar y después punto llegan a la invertida manage punto pie migrate si este y ya se crearon las migraciones ahora recuerden lo que tenemos que hacer es modificar otra vez el archivo admin punto pie que se encuentra dentro de esta app y vamos a agregar el tercer modelo que se llama book sale entonces aquí ponemos admin punto site punto register y agregamos book bien entonces esto ya quedó vamos a verificar el funcionamiento aquí justo en la aplicación actualizamos los cambios y debe aparecer libros entonces voy a añadir un libro el autor lo voy a seleccionar de acá ya tengo de itel que es de nacionalidad española editoria en rama si este título voy a elegir aquí por ejemplo cómo programar en java este el ISBN pues vamos a a inventar un numerito por aquí y después el precio no sé unos por ejemplo vean que si está aceptando números este negativos voy a tener que verificar eso todavía pero vamos a agregarle aquí por ejemplo seiscientos cincuenta punto no ochocientos noventa y nueve punto noventa y nueve pesos y en edición pues vamos a agregar este tercera edición no que creo que es la décima décima edición ahorita ya como en la doceava y este perdón décimo segunda número de páginas aquí es en donde ya no recibe o no puedes poner números negativos pero si positivos entonces vamos a agregar aquí este dos mil quinientos páginas año de publicación dos mil catorce y guardamos los cambios entonces aquí este nos indica que no puede haber más de cuatro dígitos ok entonces vamos a a revisar esto a ver que no haya más de cuatro dígitos en total ah perfecto vamos a revisar aquí en max digit recuerden que lo modificamos aquí en models punto pie y había una sección que nos indicaba el máximo de dígitos entonces voy a modificarlo en este momento y también este aquí está vamos a agregar diez el número de decimales son dos y el precio de acuerdo vamos a modificar este decimal format decimal format eh positive bueno así lo dejamos y listo entonces ahora como hicimos un cambio otra vez hacemos lo siguiente en la terminal recuerden cada vez que hagan un cambio en la terminal van a tener que poner diagonal invertida punto manage punto pie make migrations para actualizar el cambio aquí les tiene que indicar cuál es el cambio que se ha realizado en este momento pues alteré o modifique el campo precio en la clase libro y luego entonces con el comando manage punto pie migrate pues ejecuto esa migración listo ahora que es lo que sigue tengo que actualizar todos estos campos bueno aquí este me está indicando un tipo de de dato me dice que este ok está retornando un tipo de dato no string tengo que revisarlo también me tiene que indicar aquí en qué línea en qué línea es la que está sucediendo eso pero claramente si me dice que es un string no un string en el str estoy eh viendo que es en el archivo perdón en la clase book a través de el método post o sea se está generando eso al generar perdón al registrar un nuevo archivo perdón un registro valga ser la redundancia entonces es esto vean aquí me está indicando que décima bueno parece que eso está bien autor 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 guardar dos mil catorce tengo que ir a verificar ese archivo eh proces libro está un poco confusa la la documentación pero este con que sólo me dé el el modelo título y la operación con eso ya sé dónde tengo que moverle y en qué y qué es lo que está retornando me dice que es un tipo de dato que no lo reconoce entonces me voy aquí el título el título en este momento es un max length ok eso está bien el isbn decimal place aquí está retornando 10 entero eso está correcto vamos a ponerle ocho ocho dígitos posiblemente no me está tomando más guardamos volvemos a ejecutar el comando de make migrations después el de migrate listo ahora verifiquemos otra vez vamos a retornar hacia hacia el modelo de libros voy a añadir uno editoria en rama y aquí vamos a agregar cómo programar en java después el isbn ajá luego este el precio que estamos hablando de 899.99 la edición este décima el número de páginas que eran este dos mil aproximadamente y el año de publicación dos mil catorce guardamos verificamos aquí que otra vez nos está indicando el error tenemos que encontrarlo y solucionarlo sale este si empezamos a revisar son variables variables ok línea 44 pie sites línea 233 43 voy a pausar el vídeo para este revisar dónde está ese error y ahorita continuamos bien el error consistió aquí miren en el dfstr cuando estamos retornando el dato aquí habíamos puesto este self punto título sí y al guardar los cambios pues nos está reconociendo ese dato como no string entonces vamos a verificar el proceso que habíamos seguido para salir de estas dudas el precio es por ejemplo de 25.99 vamos a agregarlo así este la edición primera número de páginas por ejemplo 20 y año de publicación 2020 vale si guardamos aquí nos indica un error este error de que no reconoce el tipo de dato que estamos retornando entonces la forma de solucionarlo es esta ponemos un retorn después un par de comillas y agregamos aquí un este un indicador de que estamos regresando un dato entonces ponemos aquí el punto format para darle el formato de string y después ponemos el punto y después elegimos un dato por ejemplo el título guardamos los cambios aquí no va a hacer falta que hagamos la migración de nuevo este porque no nos reconoce ningún cambio aplicado pero si quieren ustedes salir de dudas pues este volvemos a aplicarla make migrations y una vez que está eso aplicamos un migrate y ahí nos dice que no hay ningún cambio a aplicar actualizamos esto y ya debemos tener el segundo libro y vean en este momento pues ya podemos tener la información por ejemplo el de cómo programar en java pertenece a de intel de este y a la editorial rama ahora si queremos por ejemplo agregar otra editorial la vamos aquí a la parte de editoriales y vamos a agregar este la editorial personal personal education vale dirección españa teléfono un número de teléfono por ahí el email person person este arroba mail.com y luego el país españa vale obviamente aquí estos datos son ficticios tenemos que agregar datos de lo más reales que se pueda pero esto es para efectos de ejemplo ahora vamos a la parte de libros y por ejemplo si queremos modificar este la información de cómo programar en java y pasarla a la editorial de person pues simplemente le damos un clic aquí y ya debe aparecer esta guardamos los cambios y listo sale entonces en este momento ya este hemos finalizado este CRUD de este primer modelo vamos a revisar y vean tenemos este el caso de uso primario que tenemos administrar libros y solamente le pertenece al administrador y al vendedor obviamente esto lo vamos a ver en otro video más adelante en cómo empezar a asignar permisos a los diferentes grupos o este o definir grupos para este manejar una u otra operación este tenemos por ejemplo la parte de registrar libros modificar eliminar consultar esto a esto todo tiene acceso el administrador y obviamente el vendedor solo a unas de ellas sale hasta aquí dejamos este video tutorial y continuamos en el siguiente y continuamos en el siguiente Y ya está.